Mira aquel, mira aquel Jaya Madurga Shuprabhat, Shukh Shagodam Jodiyu Amin Seorot Bajai Na Tohu Aapnadeh Jonna Amandareh Saurot Yaya Shubhetsya Good evening and welcome to Mira aquel, aquel Challenger 6 Aar Bangalir Shabdh Chee Boro Mahut Shabe Aapnadeh Shabdh Bhai Ke Shagodha Jainai ¡Moha Soptomir es un día! 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 ¡Moha Soptomir!